Sigan bailando, sigan gozando, con Rafi Peña que está tocando Pasaje vive a sus fiestas de cantonización, gran show artístico o bailable en la barriada comercial Pasaje de las Nieves La gran noche pasajeña, con la presencia de los triunfadores del año Rafi Peña y su banda show Llegó la fiesta cumbia Tuo Hermanas Dorales En Ecuadoriana y con orgullo lo digo Jean Carlos Minutos nada más Carmencita Lara de Ecuador Juanita Tribillo, Ángel Ituma, Irma Ponte Este 1 de noviembre a las calles Juan Montalvo y San Martín Junto a Supermercado Hermanos Galvez Música, sabor, ritmo, excelencia y trayectoria de Rafi Peña y su banda show ¡Ay, mani! Música, sabor, ritmo, excelencia y trayectoria de Rafi Peña y su banda show Música, sabor, ritmo, excelencia y trayectoria de Rafi Peña y su banda show Música, sabor, ritmo, excelencia y trayectoria de Rafi Peña y su banda show Música, sabor, ritmo, excelencia y trayectoria de Rafi Peña y su banda show En Comercial Galvez Nos vemos